Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva para seguir desvelando los misterios que nos esconde esta cajita de timbres postales. A ver de qué país salen el día de hoy. Pero pues vayamos a darle duro. Hoy tenemos aquí unas, un sobrecito, vamos a acomodarnos. Y aquí vamos a ver qué dice en letra manuscrito, dice continente asiático. Vamos a ver qué, vamos a ver qué encontramos. En este sobrecito tenemos estas que son de, ay Dios, a ver si alguien entiende esta letra manuscrita, dice, dice, Rangel Found, Chipre. Ah, son de Chipre. Ok, ok, vamos a ver timbres postales de Chipre. Como ya saben para todos los que ya ubican esta sección, estos timbres postales me fueron entregados en esta colección. Digo, de esta manera. Y pues la verdad es que están bonitos, pero no se, digo, están muy bien inventariados, pero pues no se exhiben. Así que los estamos sacando todos para exhibirlos. Aquí lo que se me hace raro es que si se dan cuenta la tipografía se me hace más griega que otra cosa. Pero bueno, confiaré en la persona que me los trajo. Si dice que son de Chipre, pues Chipre será. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos otro sobrecito. En este caso este dice, ah, miren, Japón. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver más timbrecitos de Japón. Oh, máster, máster. Estos están bien bonitos. Con Buda, ¿ya vieron? Ahora sí que es lo que les digo. Hasta se ponen a prueba ustedes con el coleccionismo de timbres para atinar todos estos iconos culturales de los diferentes países. La verdad que sí me gustó. Aquí tenemos otro japonés. Nada más venía uno. Vamos a ver qué hay aquí. ¿De qué será este? Este trae tipografías y trae una escultura. Me van a decir que soy muy fan de los Caballeros del Zodíaco. Pero casi parecería una escultura como de la diosa Atena. Digo, creo yo, ¿no? Díganme ustedes de qué le ven forma. Pero me parece que es una escultura de la diosa Atena. Y ahí dice arriba, Nipun. Entonces veamos. Veamos qué más encontramos aquí. Dice que son del continente asiático. Aquí tenemos uno que dice, dice Lidia. Lidi, no. Dice Libia. ¿Será Libia? Vamos a ver. Dice, a ver si alguien le entiende esta tipografía. Dice, India. Ah, India. Oh, de qué bueno. Lo bueno es que tomé tipografía. Digo, clases de letra cursiva en la escuela. Porque de plano, sí, sí está muy garibuleada esa letra. Está muy bonito. Aquí tenemos este. Dice, India Postach. Bueno, aquí está. Aquí ya nos daba el, ahora sí que el indicio, ¿no? De que era de la India. Como saben, todos estos timbres van a estar en venta aquí en Comicueva. Muchos me preguntan, ¿y son tu colección personal? No, no, no. Estos timbres yo los compré precisamente para tenerlos como una opción más aquí en Comicueva de artículos en venta. Como ustedes saben, aquí en Comicueva tenemos venta de tarjetas coleccionables. Y pues también de estampas de álbum. Y por qué no, pues también vamos a tener aquí timbres postales. Ahora sí que lo que me gusta es tener variedad. Y qué creen, no es algo que yo haya decidido de forma consciente, sino de que mis mismos clientes de repente me dicen, Adrián, traigo esto para venderte. Y pues yo a esta clienta, de hecho es clienta, le había estado comprando juguete, pero en algún momento me dijo, oye, yo tengo esta colección de timbres que es de mi familia y la hemos estado juntando muchos años. Y me dijo, ¿te interesaría? Y yo le dije, bueno, pues le dije, todo lo que sea coleccionable me interesa. Y como yo nunca había coleccionado timbres postales, pues esto es una buena forma de acercarme a la filatelía, conocer y todo. Pero repito, estos timbres, en este caso este también de India, lo vamos a tener aquí en Comicueva para ustedes. Ah, no, este es, miren, este es de Oman. Aquí tenemos uno de este. Díganme dónde está ubicado este país. Me parece que es como medio oriental por el tipo de tipografía que usa. Y sigamos. Y sigamos a ver qué más encontramos entre estos sobrecitos. Aquí estamos encontrando unos que dicen Indonesia. Ah, miren, timbres de Indonesia. Conozcámoslos. Pero les digo, la ventaja de la filatería es que son económicos. Todos estos timbres postales van a estar aquí en precio de uno, alguno caro, dos dólares, pero todos son muy económicos. Aquí tenemos este de Indonesia como con una nutria. Les digo, siempre retratando la fauna local. Eso es muy característico de los timbres postales. Entonces, es lo que me llama la atención, ¿no? Ver, por ejemplo, cuáles se mantienen dentro de ciertos estándares, como este que trae una figura histórica, dice República de Indonesia, dice Conefo. Y cuáles son temáticos. A mí los que me gustan mucho son de repente que encontramos temáticos de los Juegos Olímpicos, del viaje a la luna, temáticos de cosas culturales muy referenciales a cada país. Este es otro que tiene un edificio. Es así como los clásicos que están referidos de arquitectura. Entonces, pues les digo, para quien gusta de los timbres clásicos, pues aquí vamos a tener, pero también vamos a tener esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos que son de Líbano. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver estos. Aquí tenemos estos que salieron de Líbano. Vamos a ver qué más encontramos acá. Ahora, miren, estos que tenemos aquí, tenemos aquí el clásico donde vemos, ah, sí, paisajes, miren, paisajes muy gariboleados. Este es un timbre clásico, diría yo, a una tinta. Son las tendencias clásicas. Y lo que vamos a buscar aquí son esos timbres. A ver si encontramos el tesorito, esos timbres bonitos que tienen algo fuera de lo común. Este, por ejemplo, tiene al país de aquí de igual de Libia. Pero miren, aquí están sus habitantes. Está bonito, a una tinta. Todavía diría que yo, que es el timbre clásico. Aquí tenemos. Vamos a seguir con esto de Líbano. Vamos a ver qué más. Ah, miren, este y el clásico, miren también. Este me gusta ya más porque ya tiene más colores, pero son las clásicas, ahora sí que los timbres que hablan de la naturaleza, la flora del lugar. Vamos a ver. De repente, por ejemplo, el de Hashiko me gustó mucho porque es algo muy icónico, ¿no? En Japón. Entonces, miremos aquí. Aquí tenemos este que también es del Líbano. Y este retrata aquí como una entrada de una casa. Es como una onda arquitectónica también. Muy bonito. Este ya está como a casi cuatricromía. Lo que me gusta es que parece fotografía. Este está bonito. Todavía no he decidido cuál va a ser mi favorito de este video, pero vamos a descubrirlo juntos. A ver qué encontramos. Aquí tenemos otro de Líbano. Ah, está más interesante. Miren, ya por ejemplo, aquí tenemos ya su tipografía arriba. Aquí tenemos el precio. Acá tenemos la carga, que es el avión y el carguero, que se nota que entonces esto es del correo aéreo. Y por aquí tenemos otros íconos, como de un logotipo secundario. Entonces, la verdad es que ahora sí, este diseño ya se me hace mucho, mucho más interesante. Ahora este irá ganando como el favorito del día de hoy. Muy, muy interesante. Luego tenemos aquí más referentes. Aquí miren, de la flora. Estos me gustan porque están completamente a color. Parece alguna especie de fruto, como si fuera una especie de dátil o de una cereza. También podría ser un durazno. Díganme, por ahí si ustedes saben, de frutas libanesas. ¿Cuál es esta fruta de por aquí? Sigamos descubriendo. Y recuerden, si ustedes quieren venir aquí a Comicueva por estos timbrecitos, todos los vamos a tener aquí, ya exhibidos en una carpeta. Ya una vez que terminemos todos los videos de timbres, ya les mostré cómo va la carpeta. Así como el video pasado acabamos de mostrar las de Humankind. En este caso aquí tenemos también arquitectura. Y aquí salieron tres timbrecitos. Miren, vamos a seguir. Ah, miren, este está grandote. Este está interesante. Estos timbres grandes se ve que están muy interesantes. Sí, sí, miren. Ándale, ya salieron aquí Líbano. Y estos son referentes a el fútbol. Tal vez a su selección nacional o a un equipo muy importante. Y miren, ahí está el contraste muy fuerte entre el color azul y el color rojo. La verdad es que estos timbres sí me gustaron. Están bonitos. Vamos a seguir con Líbano. Vamos a ver qué más encontramos. Y por aquí estamos. Y pues yo no sé mucho de geografía, pero a mí Líbano ya se me hace a mí un poquito más como Medio Oriente. Aquí dicen que esto es del continente asiático, pero no sé si considerada Líbano parte del continente asiático. Yo más bien diría que es con parte del continente euroasiático. Pero corríjanme, corríjanme. Si alguien sabe exactamente la posición geográfica de Líbano, por favor díganme. Aquí también tenemos este que se llama, se llama Israel. Israel. Aquí tenemos de Israel. No, pues esto sí ya de plano ya es de, sí, esto ya es de Oriente Medio, ya casi pegado a Europa, ¿no? Los timbres de Israel. Veamos, vamos, si estaba bien. Aquí tenemos este que es como, oh, este está interesante. Es como una panorámica de una cancha de tenis. Ah, es lo que les digo. Esto es lo que me gusta. Cosas alternativas, diseños. Acá hay bien locochones. Este me gustó mucho. Muy bonito timbre postal. Luego tenemos por acá, tenemos acá otro de Israel. Ahora les, bueno, me van a decir, tal vez no se note, lo voy a mover un poco, pero aquí donde está el icono, no sé si alcancen a notar que de repente lo muevo y se nota como otra tinta. Es como si fuera un foliado diferente. Entonces está todo a cuatricromía. O sea, está metido todo a, bueno, más bien sería como una especie de serigrafía porque son colores planos, pero dice 50 aniversario de la, dice off the road, ah, del club rotario de Israel. Bueno, pues con razón. Aquí se nota la lana y aquí está puesta este como simbolito que tiene este brillo particular. Entonces es algo que apenas es la primera vez que viene un timbre postal, ¿no? Se ve muy bonito. Está muy interesante. Luego si llegamos, sigamos a ver qué más, ya nos acabamos este sobre del continente asiático y terminamos con Tailandia. Aquí vamos a ver qué encontramos de Tailandia. Tenemos timbrecitos, salieron, aquí salió este, que este, pues, este es tipo fotográfico. Miren qué bonito está. Y acá tenemos también este, que este sí es un timbre muy convencional, muy clásico, el clásico así como de la figura histórica. Así muestra, mostrada de perfil y con una sola tinta. Pues veamos qué tal, vamos a ver si damos una quemadita, a ver de qué pueden venir este, este, timbres en un futuro. Vamos a ver qué encontramos aquí. Tenemos aquí, ah, miren, aquí tenemos timbres de Grecia. Que esto también ya sería más pegado a Europa. Estos serán cosas que ya revisaremos a fondo en otro video, pero quería meter la manita para encontrar algunos más. Ahora sí que aquí, oh, oh, muy clásico, deben ser reyes de Grecia. Acá tenemos, tenemos estos. Oh, estos me gustan. Parecen tipo, me van a decir así como que, me recuerdan los caballeros, del Zodíaco, pero es que me recordaron ese paisaje griego, me recordó al Monte Olimpo. Luego tenemos aquí otro, este es el clásico de una tinta. Aquí tenemos también un, una de estos rostros muy característicos de la cultura griega, de su escultura y su pintura. Muy bonito. Y aquí tenemos este, que dice, bueno, viene en griego y trae un telefonito muy interesante. Este también, con su diseño así, muy, muy interesante. Entonces, oigan, ya me, ya me piqué, vamos a ver otros, vamos a ver algunos otros de aquí, de Grecia. Estamos aquí, miren, vamos a ver, estos también son de, dice, Grecia. Vamos a ver unos griegos. Miren, aquí tenemos el clásico perfil. Ah, miren, vamos a ver aquí este. A ver, para descubrir la cultura griega. Aquí tenemos este, que es como referente, fíjense, hay una estatua, arte clásico de Grecia. Muy bonito. Vamos a ponerlo acá. Luego vamos a poner aquí otro sobrecito. Me gusta abrirlos así en cámara, porque nos vamos sorprendiendo juntos de las cosas. Ah, aquí está como una vasija. Ah, sí me gustó. Toda, toda la onda, ¿no? Es que si ustedes les, eh, han visto tantas series referentes a la cultura griega, tanto americanas, europeas, como japonesas. La verdad es que luego lo reconocen, ese estilo griego, ¿no? Y aquí este está más raro. Este parece así como si fuera un firmamento, como estrellas, no sé exactamente qué sea, pero se ve interesante. Este está bueno, porque este sí como que te evoca la imaginación, ¿no? Y pues yo creo que le vamos a dejar aquí por hoy, porque si no podemos hacer muchos, muchos videos más. Pero bueno, ya vieron otro timbre, o digo, otro video de timbres postales. Espero que les haya gustado. Y no dejen de seguirnos aquí en Comic, Cueva, porque se vienen muchas sorpresas. Y tampoco dejen de visitarnos, porque van a poder ver todas estas cosas, y muchos más coleccionables en vivo.